Hoy es un día especial, histórico y muy feliz. Estamos concretando justamente el lanzamiento oficial de la línea aérea LASA con una conectividad patagónica que todos nosotros hace muchísimo tiempo venimos requiriendo, venimos gestionando y la venimos solicitando a distintos actores. Esto es gracias a las gestiones que se han realizado tanto a nivel nacional como provincial y con cada una de las localidades de ustedes que siempre también lo están pidiendo por distintos motivos. Acá hay que también ser justos, honestos y decir que gracias a la intervención de Nación de que dé aperturas a estas rutas, hoy podemos tener empresas interesadas de capitales privados que van a invertir en toda nuestra Patagonia. Son rutas que van a ser tanto a lo turístico como a lo comercial y con una proyección futura también para la Patagonia binacional que va a ser muy importante para todos nosotros. Esto es lo que uno siempre desea, hacer este tipo de anuncios, anuncios concretos, no anuncios que tal vez después queden en la nada. Hoy tenemos la certeza de tener un grupo empresario, ya con fechas ciertas de inicio de actividades en dos rutas, que va a ser luego de Semana Santa y para junio-julio ya vamos a tener las primeras rutas aquí en la provincia del Chubut, junto para Santa Cruz y también para Neuquén y Río Negro. Eso para nosotros es un logro importantísimo. Quiero resaltar y destacar también el trabajo que viene realizando el señor Senador Nacional, Alfredo Luenzo, que viene realizando justamente las gestiones con la Patagonia binacional que tanto nosotros anhelamos. Aquí veo a la Secretaria de Turismo de Río Mayo que también viene trabajando muy fuerte y esto es poder potenciarnos a lo que nosotros queremos, ser una Patagonia concreta en cuanto a negocios, turismo y comercial. Eso es lo que nosotros deseamos, apostamos a eso y quiero felicitar a todos y a cada uno de los actores, tanto a nivel nacional, provincial y municipal de cada una de sus localidades porque lo vienen solicitando y ya se han mantenido distintas reuniones con empresas que tal vez no lo han concretado. Hoy, por eso lo dije al comienzo, es un día especial y muy feliz porque estamos en el lanzamiento de esta línea para toda la Patagonia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!